Hola, Virgo. Hoy es domingo 15 de diciembre de 2024 y quiero compartir contigo lo que los astros tienen preparado para ti. Sabes que no hay tiempo que perder y cada día haces lo posible por acercarte a tus sueños. Te mantienes en constante movimiento y esa persistencia es lo que te diferencia del resto. Eres una persona organizada, amante del orden y que busca vivir bajo las condiciones que deseas. Tus anhelos son grandes y mientras más grande es la hazaña, mayor es la recompensa. Así que siéntete bien y no temas no alcanzar todavía lo que deseas, porque el tiempo está de tu lado para conseguirlo. Mira al pasado sólo como reflexión y observa cuánto has cambiado y logrado en tan poco tiempo. Cada vez que lo necesites, haz este ejercicio para acercarte más a tus metas y fortalecerte. Recuerda que si debes sentirte orgulloso de alguien, es de ti mismo. Por tus logros, por todo el empeño y esfuerzo que pones a diario para estar donde estás. Aunque a veces te parezca que pasan semanas sin avances, el progreso está ahí. Júpiter, el planeta del crecimiento y la expansión, te acompaña y te impulsa a seguir adelante. Vas avanzando, aunque a veces parezca imperceptible. En el amor, si tienes pareja, tienes a una gran persona a tu lado que te hace sentir especial. No hay mejor sentimiento que saber que puedes confiar en alguien, pase lo que pase. Es un regalo que te brinda el cosmos, y sabes que nada debe darse por sentado. Juntos habéis aprendido y crecéis cada día, y aunque estéis listos para dar un paso más, es importante esperar el momento perfecto. Disfrutad del presente y de cada instante compartido. Si estás soltero, es posible que tengas una idea equivocada sobre alguien que estás conociendo. Quizás esta persona no busca lo mismo que tú, o tal vez está ocultando algo. Ten cuidado con hacerte demasiadas ilusiones si aún estáis en una fase temprana. Es importante que os conozcáis mejor y que prestes atención a las señales que el universo te envía. Confía en tus intuiciones y no temas tomar decisiones que protejan tu bienestar emocional. En el ámbito laboral, tienes una gran oportunidad frente a ti. Estás obteniendo los ingresos que deseas y no hay manera de que fracases en alcanzar tus metas. Haces todo lo posible para sentirte bien contigo mismo y generar cambios positivos en tu vida. Aunque a veces dudes o temas seguir adelante, es momento de generar esos cambios. Todo sucede despacio y poco a poco, y mientras sigas avanzando, todo irá encajando. Si estás pensando en cambiar de trabajo, tal vez ha llegado el momento de explorar nuevas opciones. Puede que quieras opositar o presentar solicitudes en otros lugares. No hay razón para no cumplir tus anhelos. Solo necesitas activar ese clic interior y pasar a la acción. Los astros te aconsejan que no seas desconfiado. Si piensas que todos pueden hacerte daño, eso te generará problemas. Recuerda que atraes lo que proyectas. Mantén una actitud abierta y positiva. Para aquellos que estáis buscando trabajo, tomad las cosas con calma. No es necesario apresurarse, sino analizar bien cada situación. Sé constante y trabaja poco a poco hasta que todo sede correctamente. Vas por el buen camino, no tengas dudas. Una oferta laboral se aproxima y te será ofrecida por alguien de gran influencia en tu localidad o en una cercana. Tal vez si indagas o preguntas a personas cercanas, puedan informarte de algo interesante. En cuanto a la salud, te encuentras bien. No hay ningún dolor que te aflija y te sientes saludable. Salvo aquellos que tengáis alguna dolencia crónica o estéis en tratamiento médico, no hay nada de qué preocuparse. Venus te recuerda hoy que debes cuidarte, mimarte y tratarte con cariño. A veces se nos olvida la importancia de tratarnos bien a nosotros mismos. Es fundamental que te alejes de todo aquello que te haga sentir mal. No tiene sentido cargar con sentimientos negativos. Intenta rodearte de personas y situaciones que te aporten bienestar. Si algo no te suma, es momento de replanteártelo. Eres inteligente y sabes lo que es mejor para ti. Aunque te lleve tiempo, conseguirás estar en el lugar que deseas. Piensas bien las cosas antes de actuar y eso te beneficia en todos los aspectos de tu vida. Energéticamente, hoy te encuentras en un punto alto. Desde la mañana hasta la noche, no hay nada que no puedas lograr si te lo propones. Esto se aplica a las amistades, decisiones, amor, dinero, trabajo. Eres decidido y constante, y por tanto, todo te va a salir de maravilla. Aprovecha esta energía para emprender aquello que has estado posponiendo. Una situación positiva que debes potenciar hoy es tu sentido humanitario. Tienes la capacidad de empatizar y conectar con los demás. Les entiendes y eso te permite crear vínculos más profundos. Comparte tus experiencias y ofrece tu apoyo a quienes lo necesiten. Sin embargo, ten cuidado con el exceso de preocupaciones. Las preocupaciones son como una rueda que no lleva a ninguna parte. No puedes vivir constantemente con temor o incertidumbre. Vive el presente y no pienses en nada más. Cada etapa se irá sucediendo de manera natural. También ten cuidado con ahogarte en un vaso de agua. No veas todo como un problema insuperable. Los obstáculos están ahí para retarnos, no para detenernos. Hoy, Saturno puede hacerte ver esos obstáculos de forma excesivamente negativa. Relativiza y afronta las situaciones con calma. Para los estudiantes, máxima paciencia. Debes ser fuerte y mantenerte en constante acción. No importa lo que suceda a tu alrededor, todo es posible. Eres un signo muy inteligente y te superas en cada etapa. Dependiendo del nivel en el que te encuentres, deberás aplicar tu coherencia y tu método de estudio. Aprovecha este domingo para revisar apuntes y prepararte para lo que viene. En el aspecto económico, la vida se trata de vivirla y el dinero es una herramienta que puedes utilizar para solucionar muchas cosas. Claro que hay cosas que el dinero no puede comprar ni reparar, pero todo es cuestión de equilibrio. Si piensas que la vida es solo ahorrar y privarte de todo hasta alcanzar una cifra exacta, podrías tener problemas. Invierte en ti mismo para no sentir inconformidades. Y si consideras que debes ganar más, lucha y trabaja por ello. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con Aries, tendrás un día genial, estable, activo y con mucha iniciativa. Todo fluirá de manera natural entre vosotros. Leo, disfrutarás de un día encantador, valiente y feliz. Sin problemas a la vista, todo saldrá de maravilla. Acuario, la creatividad, la certeza y la cercanía serán valores que os unirán. El buen diálogo estará presente, y eso siempre es positivo. Por otro lado, podrías tener algún desacuerdo con Libra. Pero ya sabes, solo por hoy y si surge algún conflicto, será mejor evitar discusiones innecesarias. Antes de despedirme, quiero recordarte que en videntes.com, https2.com barra barra videntes.com puedes encontrar consultas personalizadas y extensas de tarot y videncia con las mejores tarotistas y videntes. Si deseas profundizar más en tus inquietudes, no dudes en visitar la página. Además, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta al vídeo. Tu apoyo es importante y nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo contigo. También tenemos una lista de correo en la web horóscopodevirgo.es, https2.com barra barra horóscopodevirgo.es. Si quieres estar al día con todas las novedades, no olvides suscribirte. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico, Virgo. Recuerda que tienes la capacidad de lograr todo lo que te propongas. Confía en ti, sigue adelante y disfruta de cada momento. Hasta pronto.